Música Muy buenas Wargames, aquí estamos Grodin y Rorcon Muy buenas Que ya veis que está el tiempo como un paro El tipo está acostumbrado a estar sentado igual que yo en nuestros directos Y estamos viendo una noticia, estamos comentando la mínima mente y digo Quieto parado Que nos vamos a hacer un vídeo ya que estamos juntos para ir De hecho pasó mañana a las Hispanias Que seguramente cuando veis este vídeo será mañana a las Hispanias Porque lo estamos haciendo un jueves y lo subiremos el viernes mañana Mientras que se comprime y todo Pero bueno, es un asunto que trae cola Y digo, vamos a hablar un poquito de ello Vosotros, como esto está grabado Lo podéis dejar en los comentarios que os parece esta movida Y si estáis de acuerdo conmigo con Rorcon O tenéis una visión nueva del asunto Vale, pues el asunto es Y leo aquí las noticias de RT Es una noticia seria Trasplante de cabeza Se desata polémica tras el anuncio de que podría hacerse dentro de dos años La primera operación de trasplante de cabeza humana se realizará en el año 2017 El anuncio de la aplicación de esta innovadora tecnología ya desatada una profunda polémica en la sociedad por cuestiones éticas Y sigue un poquito la... Y los médicos dicen El científico asegura que mediante el cuerpo donado El paciente podrá combatir varios tipos de cáncer y de degeneración nerviosa Por cuestiones obvias Si tú tienes un cáncer en el pecho Te ponen un cuerpo nuevo Ese cáncer desaparece No es de curar el cáncer, pero bueno Es que es la excusa, ¿no? Pero yo tengo... Pero vamos a seguir hablando Te voy a contar a ti, Wargamer Un párrafo, te lo voy a leer Y a partir de aquí empezamos a debatir Esto, ¿eh? El paciente deberá permanecer en coma unas 4 semanas para evitar cualquier movimiento Mientras unos electrodos implantados en la espina dorsal estimularán la creación de nuevas conexiones nerviosas Aunque la persona operada será capaz de hablar y mover la cabeza una vez salga del coma No podrá caminar durante al menos un año después de la operación Vale, y por aquí decían que básicamente es por unas sustancias químicas que ya se han inventado Que ya se usan en ciertas operaciones quirúrgicas Sobre todo las que se usan para conectar los nervios con los brazos mecánicos Estos que están viendo que eso parece ciencia ficción totalmente Porque eso es hacerse un cyborg, ¿no? Un cyborg, si lo preferís Que es una movida de ciencia ficción Pero es que esta operación A Rocco le da muy mal rollo Porque es que para darle mal rollo O sea, imaginaos, ¿vale? Esto, primero, raramente, raramente, y lo digo, lo ratifico, raramente Va a haber ocasiones de que haya un donante de un cuerpo entero A lo mejor que te hayan pegado con un tiro a la cabeza Un accidente que te corten la cabeza Siempre son, eh... A ver, de muerte natural Ojo, natural, me refiero, muerte natural no violenta Es muy extraño un cuerpo entero a tu disposición, ¿no? Ojo, alguien en coma Sí, pero... Pero por eso te digo, es que... El donante, los donantes, va a ser muy poco Con lo cual, la vía que me abre a mí, de pensamiento Es la vía de terror La de la que hemos visto, o hemos deducido Después de ver varias películas, cómics, a los árboles de los años Que, por cierto, en el canal nos encanta Y por eso hablamos de esta noticia Aunque sea científica Es el concepto de... Millonario Malvado Con 80 años Al final de su vida Con... Degenerativo total Mucho rollo Al... Al personaje de la serie de Strange Que al final de su vida dice Mira, me voy a hacer vampiro para seguir viviendo Pues en vez de ese vampiro, ¿qué hace? Mira, me pongo el cuerpo De un chulazo De 30 años De 25 no, porque es exagerar De 30 años Me lo pongo encima A la carta Pues no, este me gusta más Este no, este Y encima Para estar a tono Me hago cirugía estética Y... Diréis, bueno, Garudén La cabeza Lo que es... La cabeza Porque esto es... Esto es el cambio entre el cuerpo O sea, la cabeza La conciencia del cerebro del tipo Dice, mira La cabeza... Eh... Se... Degenera Sí, pero es que hay sustancias químicas Que han demostrado que alarga La vida de lo importante Que es el cerebro O sea, de hecho Creía leer un artículo que decía Que un cerebro Actualmente Fácilmente Podría llegar Sin degeneración a los 120 años Si se cuida adecuadamente O sea, estamos hablando de un millonario Que puede pagar Literalmente Eh... Una nueva vida Venga Votas a favor Votas en contra Ror Por tu que piensas de esto Yo primeramente No me lo creo que en contra Porque lógicamente El cuerpo nuevo Se trata completamente De un sistema Nuevo Y podría reyectar Todo lo que sea La célula y demás De la cabeza Podría tenerla Como ajena Al cuerpo Y atacarnos Los anticuerpos O sea, que ahí pueden pasar muchas cosas Eso ya en teoría Luego el planteamiento A mí Me encanta Hay fármacos que lo utilizan Sí, que lo neutralizan Pero Me da miedo ¿Por qué? Porque ya No metiendo solamente en el tema científico Sino metiéndonos más en el tema espiritual Sobrenatural Sigue Hablando Que está la La perrilla Llorando Tenemos el tema en que A ver cómo lo digo Ha habido casos Que se ha dicho Que personas que han sufrido el trasplante De órganos de otras personas Es Han empezado a tener sentimientos nuevos Ideas nuevas O Cosas sobrenaturales sin explicación Que estaba llorando Y ¿Qué podría pasar si de verdad Existiera un alma estuera ligada Y se juntara un cuerpo con la mente de otro? Es que no sé A mí me da un mal rollo Hombre Eso Tú sabes lo del órgano Que transmite El donante Que ha habido casos Bueno Ha habido casos Ahí se especulan En gente que quiere esas cosas del alma ¿Qué pasa? Que estáis tan locas Os da lo que es más rollo Hablar de cuerpo ¿Verdad? Jejeje ¿Y eso sabe dónde? Eh A ver Hombre Eso entra en temas de Cosas legales O sea Imaginad Eh Imaginad Que el donante En un ajuste de cuenta Le pegan un tiro en la cabeza Sería el donante perfecto Para este tipo de situaciones ¿No? Un cuerpo Relativamente joven Sano Traumatismo Y que está fresco Para la intervención ¿No? ¿Qué pasa? Si Se descubren que ha habido crímenes O peor aún Y te imaginas que El El receptor Sepa el pasado Delincuente Del donante Ya sea de violaciones Asesinatos O lo que sea Y se aprovecha de seguir con la historia Con la excusa De que no Eso lo hizo Mi otro yo El nuevo yo No ha hecho nada Yo no tengo la culpa De tener la huella de alfilares O sea ¿Te imaginas? Pero eso por fecha se sabría Si Pero vamos a ver Si tienes el dinero Para pagar ese tipo de trasplante Supongo que algún tipo de buen abogado Que te pueda salir del De tal Oye La duda Solo con el concepto Duda razonable En varios países Te puede librar ¿No? De esta forma El trasplante de órganos Si es algo que Yo creo que los dos estamos de acuerdo Y defendemos Que es algo necesario El trasplante de órganos Que han donado pulmones Han donado riñones Si Pero que estamos hablando De Ya estamos hablando de Un cuerpo Uso Casi estético Como lo estoy poniendo yo Que quien en su sano juicio Donaría todo el cuerpo Y ahora Bueno Me voy a callar porque creo que iba a ser demasiado bestia Pero que Nada, dilo Si tienes censura Si, vamos Ya lo que falta es que Por amor Por amor Si, mi señor presidente Tome mi cuerpo Viva ventaño Para gobernarnos No te joder Que nada Hombre, eso es un fanatismo Tú legalmente En teoría A ver En España por ejemplo Creo que es ilegal Tú Querer dar algo A alguien Sin Habiendo Un acuerdo económico Pero claro En teoría Si tú y yo somos amigos Si te pasa algo Y yo quiero donar un Perriñón O Sí, sí En teoría Ahora Si hay algún tipo de Acuerdo económico O O posible ecuación Hombre El tema de Jefe Empleado No sé Pero claro Estamos hablando de un cuerpo entero Hostia A no ser Espérate Es que esto es el rollo Cabezas de Futurama O sea Yo te dono Tu cuerpo A ti Y esperamos que haya uno Que para mí Y que me lo impones Ese ruido Es el ruido Es el ruido De las cabezas de Futurama Pero vamos Que también está el caso del alemán Que un alemán se ofreció a otro Para que se ve conmigo en vivo Pero eso no son O sea que es un acuerdo también Y ha pasado Sí, pero es un acuerdo que la Escogeicamente legal no era Es un acuerdo que tenían ellos Y yo diría Mira, que me han pillado No, no, es que este tipo Tengo una cosa aquí firmada Que anda ya, hombre Vete, vete, pues idiota Eso, te mete en la cárcel Hombre, eso no tiene valía legal Pero de todas maneras El concepto es muy interesante Y la verdad yo digo O sea, es que claro Es que como Es que el concepto es que Hay gente que entiende La vejez como una enfermedad O sea, es un proceso degenerativo Vejez como una enfermedad O sea, a ver Hay gente que lo piensa Hay varios científicos que lo apoyan Sí, sí Que la vejez en sí mismo Es un proceso degenerativo Que se puede luchar contra él Sí Y de hecho muchos estudios Van a través de eso A intentar prolongar La vida del ser humano Y prolongarla No solo, digamos Siguiendo el proceso de degeneración Sino cortándolo Parando el proceso de degeneración Y a través de ahí Empezar una nueva vida Eso se hace Y este trasplante ya sería Literalmente La revolución absoluta En ese concepto ¿Os imagináis que A partir de ahora Se crea un mercado Que algún país De la puerta abierta En pos de Esa nueva tecnología Ojo, soñar es gratis, eh Como se ha visto En varias películas parecidas No De hacer clones Eso es lo que yo estaba pensando Pues entonces No, no, no Entonces no Porque te iba a pensar Que ibas por otro lado Bueno, pues déjame ponerlo ahí Si tú tienes otro lado No sé Por eso te habéis visto La isla de Michael Bay Que aunque sea de Michael Bay Está muy bien Lo que propone, ¿no? ¿Tú la has visto? La isla de Iwan McGregor No estoy seguro No lo he visto Por el nombre no me suena Si me parecen así Lo recuerdo Vale, vale Vale, vale Hay que no lo he visto Vale Pues la isla Iba De básicamente De Un complejo Que se dedicaba A Criar Clones Adultos De los clientes Para Matarlos Y extraerles Los órganos Necesarios Para trasplante Incluso Había el caso Que se hacía Y hay un personaje En la película Que Da a luz Un bebé Y una vez que lo ha dado Asesinan La matan Y se la da al cliente Ilegalmente No eran seres humanos Porque No recuerdo el nombre técnico Que tenían Pero era una especie De De Quiradero Hacia un clon O sea, no es el clon clásico Que uno dice Oye, mira, es un clon exacto De un ser humano Es un producto Que tiene una vida limitada Y ya nace adulto Te voy a añadir Con la edad que Le voy a añadir un giro, ¿vale? A lo que tú has dicho El cuerpo clonado Con la cabeza del paciente Y aparte Como si hiciera un cara a cara Un face off De trasplante de cara Para que la cara Este acorde a la edad del cuerpo Sí, bueno, es un poquito rollo De lo que hablamos al principio De cirugía estética Realmente da mucho miedo Y sobre todo Por el tema De gente con poder Lo haga en la clonestinidad Es el concepto Que no lo haga en un hospital Legalmente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy un millonario Un brasileño De la calle Lo matan Me lo ponen Hombre, eso se notaría Iba a decir Iba a decir Que porque los clones Realmente No está permitido Experimentar todavía Con la clonación Por ahora Como tal Pero yo estoy seguro Que ya No está permitido La clonación Del ser humano Yo creo que eso ya lo han hecho Pero a ver Por experimento Y todo lo que tú Pero entiéndeme No es legal La clonación del ser humano Yo no te puedo clonar a ti Y que ese turno Tenga libre albedrío Eso no Eso es moralmente no Hablo de clonar T Para uso Quirúrgico O sea Para uso médico Es como sería Eh Me guardo mi placenta O la placenta de mi hijo Para un futuro Poder hacer cosas con ella Estoy hablando de un uso Exaustivamente Quirúrgico O médico Incluso se lo preferís Que ese ser humano No tenga consciencia Jamás Sea simplemente Un cuerpo Un cuerpo Y eso es la premisa de la isla Que a los clientes Se les mentía con eso Cuando los Eh Los dueños de la isla De ese complejo Se dieron cuenta Un poquito rollo Matrix Que si al ser humano No le dabas libre Al Al Albedrío Generaba problemas En su desarrollo Con lo cual Tendría que Estaban Condicionados a unas acciones Pero estaban un poquito Interactuando entre ellos Y eso era el problema de la isla Que Los clientes O no querían saberlo O no lo sabían O no querían saberlo De hecho es una película Muy interesante Y muy rápida Aunque sea de Michael Bay Que todo Explosione La verdad que los problemas morales De que plantea Está bastante guay No Esto es lo que hemos dicho Tanto la clonación Como face off Y si añadimos La Eh El trasvase De la mente humana En un soporte electrónico Para evitar el deterioro del cerebro No, no Pero si el cerebro Se tendría ya La La Imaginaos que se puede hacer En ese mismo clon Coger al cerebro Y que alguien Como dice Rorco Puede hacer un poquito A los Johnny Neomic Volcar la información Y la conciencia Sería un poquito A los Noveno día De Arnold Schwarzenegger Peliculón Peliculón de ciencia ficción No sé si lo has visto Sí Que el concepto era Que se hacían clones Unían a otra vez Y ellos creían Que los recuerdos Que eran transferidos Era su conciencia Y no Era un nuevo yo Y el anterior moría Y Pero Osea ese concepto está muy guay Bueno señores Hasta aquí hemos llegado Si ustedes han gustado el vídeo Y os gusta esta movida Me gusta Compartirlo Y por favor Decidnos en la caja de comentarios Que os parece toda esta movida Queremos que A los que nos gusta la ciencia ficción Y la comprendemos Da mucho miedito Es una alegría Pero da mucho miedo también Perturbador La palabra que yo dejaría Sería perturbador Bueno pues Muchas gracias por vernos Y si yo tengo un emers Hasta la próxima Bye Y no os perdáis la cabeza Lo tenía que decir Lo siento Bye No